Con un título, un titular muy rimbombante, Pablo Polo escribe hoy en Diario Marca algo que no es del todo cierto, pero que puede llevar a confusión al madridista. Y es lo siguiente, el PSG rechaza la oferta del Real Madrid por Kylian Mbappé. Ese es el titular de entrada hasta que clica en la noticia, el PSG rechaza la oferta del Madrid, clicas en la noticia y en el titular interior lo que te encuentras es Mbappé no se moverá del PSG con la última oferta del Real Madrid, que es completamente diferente a rechaza, porque cuando ya dice rechaza entonces nos esperamos que ya han contestado y sin embargo según vas leyendo el artículo simplemente el PSG está dejando pasar horas, minutos y segundos, pero nada más, es decir, estamos en la misma situación que hace unos días, que no contestan, punto. Así que me parece de lo más inapropiado el primer titular, de lo más inapropiado. Pero en cualquier caso ya digo, de momento no hay nada, de momento el PSG no ha dicho nada, así que que nadie se eche las manos a la cabeza. O sea, yo para mí no está ni más lejos ni más cerca, sigue estando en el mismo punto y creo que el PSG efectivamente como desvelan algunos, está apretando y ajustando todo lo que puede para intentar una subidita más del Madrid en esa oferta. Probablemente alcanzar la barrera psicológica de los 200 millones, porque 200 millones suena muy bien. Psicológicamente al final el decir hemos sacado 200 millones por este jugador suena mejor, ¿vale? Entonces el Real Madrid podría incluso estar hasta dispuesto a subir un poco más, pero no más. Entonces lo que no hay desde luego es un rechazo formal del PSG a la oferta del Real Madrid. Otra cosa es que estén dejando pasar y que no contesten, pero rechazo como tal no existe. Lo digo para que estéis atentos y lo tengáis en cuenta, que aquí no ha habido rechazo de momento.